Hola a todos y todas, aquí Juanolitos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo vídeo de Sega Mega Drive, del juego Spearoo. Unos stupid botones, espero que os guste. Y bueno, Spearoo, a este personaje yo no lo conozco mucho, es decir, no lo conozco mucho, pero vamos, creo que es de un cómic, es de un cómic pero no lo conozco mucho. Yo de cómics conocidos, más conocidos, pues conocía a Mortado de Licelemon, al botones a Carino, a rompetechos, pero a este no, a este personaje yo pues no mucho, le conozco. Pero bueno, es un plataformero bastante curioso, un poco plataformas, y bueno, a ver cómo se me da. Tiene un control bastante un poco más que pero porque, porque no sé, a veces el espíritu este, el espíritu este no salta muy bien, que digamos. Así que nada. Al menos bien en español. Y vamos a hacer un pequeño gameplay, un pequeño gameplay. Amigos y amigas de YouTube. A ver cómo se me da. Vamos, come on. Ahí está Spearoo, el botón es más palurdo que hay. Y fantasio. Vamos, lo que os digo yo, amigos, que no lo conozco mucho a este personaje. No lo conozco mucho. Me suena de leer algún cómic suyo, creo, pero no me acuerdo de nada. Bueno, ahí está su ardilla. la ardilla. Y bueno, venga, vamos. El con... El conde de champi... ¿no? Champi... ¿má? O champiñac. Jaj. ¿Cómo se está que está? Jajaj. ¿Cómo está bien castellano, dios? ¡No corras tanto! El corre y el salto. Y bueno, espero que os guste. Vamos allá. El perro... Bueno, practicaba antes porque si no... No sabía ni... No... No... No acabaría ni la primera fase. Ni siquiera. Vaya hombre, gracias por la maceta. Y bueno, vamos allá amigos y amigas de YouTube. Ah, voy a saltar esos sombreros. Porras. Bueno, no importa. Supongo que esos sombreros serán para canjear algo. Un gato. Otro perro malhumorado. Vamos por aquí. Y espero que os entre... Hola, no. Espero. Ya empezamos. Le quiero subir la escalera. No... Qué maja. La de la maceta. Se la podía meter donde le quepan. A la señora macetas. Que soy un simple botones. Un muchacho normal y corriente. Lo malo es que Spiru... Su salto es no lo fuerte. El salto de Spiru no es su fuerte. Pero bueno. Bueno. Aquí hay un... A ver. Aquí tengo que subir. Pero claro. El chico. Ahora. Hasta que sube. Aquí tengo que tener cuidado con los pájaros. El chico. Que si te picotean. Pues te tiran abajo. Claro. Bueno. Que el juego. Os puedo deciros amigos. Que no he jugado apenas. He jugado las... Las dos primeras fases. No hombre. No. No. Deja. El tolay. Se cae. El tolay. Vamos. Gracias por el picoteo que majo es la paloma. A ver... a ver si pasa el rayo... ahora ya pasa el rayo de electricidad. Corre, antes de aquí picote. Bien. Y bueno, a ver, voy a manquear porque voy a manquear. Yo soy un experto en eso, pero vamos a intentar hacerlo bien. Gracias por la maceta. Esta vez no me ha dado. ¡Juego Plataformero! ¿Dónde los halla? ¡Ah! Pues ya me he pasado el primer nivel. Qué corto, ¿no? Bueno, supongo que ha sido corto porque como ya más o menos subió lo que hace, pues si no me tiraría tres horas. Al coño de champiñet. Parece que es. Probamos. No sé que a Spiru le han hecho un conjuro o algo. La tienda, uno. Ahora estamos en una tienda de juguetes, eh. Espiru, imagino que algunos de vosotros sí que conocerán más a fondo este personaje. Pero ya, como yo os digo, yo no le conozco demasiado a este personaje. Que te caen. Es pa'l otro lado. No, es pa'ca. Creo. Va a subir ahí. Pero es que es tanto la ahí que no lo sube. Vaya, hambre. Ya no puedo coger eso. ¡¿Que de mierda?! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si me lazo a globitos. El payaso Pepi. ¡No! ¡Jope! Y el tema ha salido mejor. El tema ha salido mejor. ¡Colin! ¡Pero no te caigas, Steve! ¿Pero quieres saltar? ¡No te caigas! ¡No te caigas, me lo hago! ¡No te caigas! 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 ¡Ay, pobrecito! ¡Vamos! ¡Por Dios! Si antes lo he hecho mejor. Cuando no he estado practicando, lo he hecho mejor. ¡No me fastidies, hombre! Empezamos bien. Todo porque el tolai de Spiru no salta como dios manda. Que no te pases. Llámala un globo. Una bomba. Eso. Coge el globo. Hay que coger el globo del payaso, sino no te dejan avancer. Vamos. Vamos, oye. Y no lo coge porque es tonto, vamos. Me cachisela, Mael. Vamos. Coge el globo. Sueltame otro globo. Muy amable. Vamos, porque si no cojo el globo no puedo llegar ahí arriba, amigo y amiga. No me queda otra que coge los globos del payaso Pepe. Sueltame otro globito. Gracias, Majo. A ver. Qué mal salta este personaje. Este personaje salta muy mal. Bueno, ahora necesito a sonrientes este. Por qué tirar la caja. La caja. La caja. La caja. Lo curioso. Aquí todavía no es. Hola. Tenta dura postiza. Si te he saltado. A ver. Señor Spiro, salta mal. Qué mal saltas, amigo. A ver. Vale. Perfecto. A ver. Sube. Esto es peor que... Pero no te caigas. Malacaderas. Paso de sombreros. Bueno, te quieres agarrar, colega. Gracias. Joder. Mamma mía. Que, 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 que majo es, que majo es, que majo es, que majo es, el majo, el payaso, pepe, pepe, el payaso, pepe, pepe, me lanza a los lobos. Payaso, pepe y sus lobos. Gracias. Salta por tu tatis. Bien. Perfecto. A ver la siguiente, ya la siguiente no la he hecho, porque como lo he estado practicando, amigos, la siguiente a ver lo que hay que hacer. Mira, señor Bombas. El payaso pepe con sus globos y bombas. Oh, una bola de bolos, eso parece, ¿no? Me parece que tengo que huir. Efectivision. Bueno, he muerto. Eso es, hacer, el ridículo. Ah, eso he pasado por ahí con prisas. Eres un paquete. Yaaah. Gracias, muy amable. Payaso Pepe y sus bombas. No, gracias. Imagino que... Pero, ardilla, muéstrame lo que tengo que hacer. No sé qué hay que hacer ahí. Va, qué mal da. Gracias por las bombas. Es que he saltado fatal, este tío. A ver, tengo que correr. Pero, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¡BESTIA LA MIERDA! Bueno, tendré que continúes, ¿no? ¿O no? Ah, ¿no? Pues vaya full. Si solo tienes una vida, pues vaya full. Pues nada, amigos. Espero que os haya gustado. Y aquí me despido. Ha sido cortito, pero vamos. Este tío es un paquete saltando. Espero que os haya gustado. Y aquí me despido. Chao, 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 chao.